¡Combra! 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 Estamos aquí en Medellín, la tierrita nuevamente. Ya tú sabes, aquí es amor y cariño lo que hay aquí. Papi, estamos aquí en el Feria de Flores. Vamos de camino a romper. Jay Álvarez es el dueño del Sistema Activo en Medellín. Wee! Trisa, Trisa. ¡Combra, Combra! ¡Gracias! 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 Ojalá podamos grabar ese y sacarlo en el EP que vamos a sacar en junio, pero si no lo sacamos para el volumen 2. Yo voy a comerte ya la hora de la cena. Soy dueño de lo mío La que ya he visto va a ser lo que me tocó va a ser peor en lo mío y los sueños ya dios realidad, no te lo creas. Y los que reyes son míos nada me detenría no entiendo pasión lograr siempre con los míos y soy dueño de lo mío ya se tensa se ha dictado nunca desirará y largarme de su lado que puta nos pasó tu querés ir a ver ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Estamos en Medellín vamos a ir al estudio y ver una nueva música para los productores de acá de Medellín estamos activos estamos grabando para Cashflow estamos grabando con EP también también para mejorando los temas del Deluxe el Reloader estamos haciendo un disco para la discoteca exclusivo estamos haciendo un disco live lo que tenemos es mucho trabajo saluden saluden papi montamos el tatuaje que tal? pero antes de eso quiero tirar un EP dedicado a Colombia que por eso los temas que estamos haciendo se me ocurrió esa idea papi yo lo que hice papi ahora mismo la lleve chequea se siente la presión en la disco en la disco en la calle en la calle en la calle te gusta que te lo desembolsen y te lo embolsen ellos fuman pato desde los catorce en los fuegos por ahí metían todos los conces que le den una Chimba parce que se dice el cetace ahora para el carro la armas las urnas con la gente y te guiando respira - E- No sé que yo soy el amante, mami Ustedes como es No sé que yo soy el amante, mami Ustedes como es No sé que yo soy el amante No sé que yo soy el amante No sé que yo soy el amante No sé que yo soy el amante